Mira, esto es lo que es aparcar un camión 53 en marcha de atrás entre dos camiones, entre este y otro que está por ahí atrás de mí, en el cueco. Ahora lo vamos a mostrar, esto me estoy metiendo entre ese camión que está ahí y ese que está ahí atrás. Aquí está ahí atrás, ahora no lo veo por aquí. Vamos a terminar la maniobra un momentico porque no puedo ponerlo todo al mismo tiempo. Con ese camión que se ve atrás, el otro camión que está atrás es ahí, mira, ¿no ves? Ese camión, entre ese camión blanco, el frío en blanco ese y este con el trailer de aquí. Ahí me estoy metiendo yo, para que vean cómo se aparca aquí en Aventuras Entradas y ahora lo vamos a seguir mostrando. Ya, si ven ahí, si se ve ahí, ya yo estoy acercándome a ese camión. Voy revisando, voy chequeando, ya tengo este espacio aquí, ¿no ves? Es un poco difícil grabarlo, pero así es como se hace esta maniobra, como yo la hago. ¿No ves? El camión blanco lo tengo ahí atrás, porque es el único hueco. Entonces esto es un... Ahora, ahora les voy a indicar, ahora como... Para que la cámara grabe un poquito, porque necesito moverme. A ver, ya ahora... Yo estoy casi pegado, oye, el camión aquel de detrás, ¿no ves? Casi, casi pegadito ahí el camión de detrás, ¿no ves? ¿Puedo tirar un pelín más? Sí. Pero esto es con cuidado. Ya estoy pegadito ahí, ¿no ves? Pegadito ahí, y la lente lo coge bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Venimos aquí... ¡Para, pa, pa! ¡Hello! Y enderezamos el camión. Esto es una maniobra que se llama... ...mederte los huevos aquí, ¿me entiendes? Porque necesito parar. Y entonces... Vamos a ver cómo quedamos. Seguimos mostrando. El hueco está allá atrás. El camión está allá atrás, ¿no ves? El Freeline... ...blanco. El Freeline blanco. Entonces... ¡Ay, vida! Así es como nos va quedando, más o menos. Yo es que yo necesitaba buscar el hueco, porque voy a pararlo un momentito aquí a hacer una cosa. No, a ver, camión blanco. Tengo súper espacio detrás. Esto ya yo no sé, yo no me acuerdo de la escuela, cómo le llaman. Si le llaman paralelo o qué, pero bueno. Que es un parqueo, no lo hacen todos constantemente. Ahí estamos. Y pues entonces ya lo saben. Ya lo saben. ¿Dónde nos metimos? Ahí un hueco. Me cerré la puertocita. Y aquí estamos. Voy a parar cinco minutos nada más. Y pues entonces, pues ya, así como funciona. ¡Tanadadam! ¡Helo! ¡Ja, ja! ¡Aventuras y Trekking! ¡Yeah! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!